Entonces, muy bienvenidos al Coloquio de Redes. Este es el segundo año que estamos haciendo el Coloquio de Redes de forma online para poder encontrarnos de distintos países y distintos horarios. Así que hoy día tenemos el placer de que Isidro nos va a presentar sobre su investigación. De hecho, otro investigador también del mismo estudio está aquí con nosotros, Andrés Muñoz. Y te doy la palabra, Isidro, para que cuando quieras puedas compartir Isidro. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Voy compartiendo pantalla con la presentación. Bueno, si no me equivoco ya tenemos la presentación disponible, con lo cual podemos empezar con esta presentación, con esta exposición. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores de los Coloquios de Redes por convocarnos a este tipo de encuentros, que yo creo que últimamente estamos muy conectados, nos vemos muchas veces, y por darnos la oportunidad de discutir de la investigación que estamos desarrollando y que tenemos en marcha. Para esta presentación en los Coloquios de Redes he elegido el tema, el análisis de redes en la implementación de programas. Como seguimos en sesiones anteriores el formato de comunicaciones cortas, voy a ilustrarlo con un estudio de caso concreto sobre la aplicación de dos programas psicoeducativos en escuelas colombianas. El trabajo empírico en el que se basa esta presentación está hecho en colaboración con Andrés Muñoz Alvis, que está también presente durante la sesión, por si luego tenemos la ocasión de comentar el trabajo y de intercambiar experiencias. En el año 2012, Tomás Valente publicó en la revista Science el artículo Network Interventions, en el que describe los tipos de estrategias con los que los datos relacionales se han utilizado en las intervenciones comportamentales. En ese artículo, aunque sobre todo se centra en las técnicas para identificar líderes de opinión, también muestra que el análisis de redes puede aplicarse en la evaluación de necesidades, en la implementación de las actividades del programa y en la evaluación de programas. Es decir, a lo largo de todo el proceso de intervención. En este estudio, concretamente, el que voy a presentar, nos centraremos en el seguimiento y la descripción de las actividades del programa y, como se indica en la transparencia, partimos del supuesto de que el análisis de redes permite comprender, monitorizar y mejorar el proceso de implementación de programas. En este ámbito, el tema más estudiado han sido las cadenas de transferencia del conocimiento científico a la práctica profesional. Normalmente, en este caso, se trazan las redes de contactos entre los expertos que diseñan prácticas basadas en la evidencia y los profesionales encargados de la aplicación de programas. En segundo lugar, se han descrito las redes de colaboración entre los facilitadores durante el desarrollo operativo de las actividades del programa. Ahí, por ejemplo, se ha comprobado que el liderazgo efectivo y la existencia de equipos altamente cohesivos mejoran la implementación y aumentan el impacto de las intervenciones. Y también se han examinado las relaciones entre los participantes. Por ejemplo, en un programa para prevenir la obesidad infantil, se observó que a medida que aumentaba la densidad de los intercambios entre los padres de los niños que participaban en el programa, se obtenían mejores resultados preventivos. Con lo cual, es un área de estudio muy prometedora porque hace ver cómo las relaciones que ocurren a lo largo del programa no son secundarias, sino que pueden tener un efecto en los resultados que se obtiene con la intervención. Con todas estas estrategias que se han aplicado desde 2012, lo que se hace es abrir la caja negra del programa para observar cuáles son las relaciones que se producen en su interés. En este estudio que a continuación presentamos, lo que pretendemos es examinar las redes de los facilitadores con el personal de las escuelas donde se aplica el programa, son programas psicoeducativos los que vamos a ver, y determinar cómo las redes de relación condicionan el proceso de implementación. En última instancia, los resultados que se pueden obtener después de aplicar el programa. Concretamente, vamos a explorar un tipo de intercambios que apenas se han examinado en la investigación previa. Se trata de las relaciones entre los facilitadores del programa y el personal de la organización donde se lleva a cabo la intervención. En este caso, como os digo, en escuelas. En la tabla podéis ver de manera resumida el tipo de relaciones implicadas en el proceso de implementación de programas que se han estudiado hasta ahora. La más estudiada con diferencia ha sido la relación entre quienes diseñan prácticas basadas en la evidencia y quienes las aplican. Es decir, entre expertos o innovadores o académicos y facilitadores. Eso normalmente se utiliza para describir el proceso de difusión de la innovación. Como una innovación desde el punto de vista teórico acaba llegando a la práctica profesional. Y ahí se sigue el itinerario de cadenas de contactos que trazan desde el origen académico hasta su aplicación finalmente en contextos profesionales. También se ha analizado ampliamente la coordinación entre redes de servicios. Especialmente para analizar la continuidad de los servicios o para evitar la duplicidad en la prestación de servicios a los usuarios. Este tipo de análisis, a diferencia del anterior, no se basa en cadenas interpersonales, sino que hace análisis de carácter interorganizativo. Y aunque se ha estudiado menos, las relaciones que mejor describen el propio proceso de implementación, proceso de implementación propiamente dicho, son aquellas que se centran en analizar cómo interactúan entre sí los facilitadores o cómo interactúan entre sí los participantes. Incluso hay algún estudio puntual que analiza el vínculo entre interventores y participantes. Las relaciones entre facilitadores se refieren normalmente al intercambio de buenas prácticas, al apoyo instrumental durante la implementación del programa o a la coordinación ya de carácter operativo para el desarrollo de actividades. Las relaciones entre participantes, en cambio, suelen centrarse en los intercambios de apoyo social entre aquellos que participan en el programa, para luego intentar ver cómo eso afecta al impacto de la intervención. Y en ese estudio que se pone en relación a interventores con participantes, que es muy innovador, muy novedoso, lo que se ha hecho es mostrar cómo el desarrollo del lazo fuerte entre interventores y participantes contribuye al cambio comportamental, lo cual vuelve a ser muy sugerente, porque muestra cómo, además del contenido de la intervención, la relación que quienes aplican programas tiene con la población destinataria puede ser fundamental de la obtención de resultados positivos. Siguiendo ese esquema, nosotros lo que vamos a analizar, como se destaca con el sombreado en la tabla, son las relaciones que tienen los facilitadores entre sí, que eso no es novedoso, es lo que tradicionalmente se ha hecho en este ámbito, pero también las relaciones que desarrollan los facilitadores con el contexto organizativo, es decir, con el resto del personal, por ejemplo, en la escuela, los directores, los coordinadores de estudios, los profesores de aula regular, el personal de limpieza, el personal de comedor, el personal de seguridad, cualquier recurso profesional que de alguna manera está disponible en el entorno y forma parte en la práctica de la implementación del programa. Eso puede ser útil porque nos ayuda a entender cómo el programa se integra en la institución en la que se lleva a cabo y cuáles son los recursos que finalmente se movilizan. Es decir, estamos abriendo el programa para su comprensión. El programa no es un ente aislado, sino que se incorpora en una escuela, se incorpora en un centro de servicios sociales y la manera en la que es incorporado, la manera en la que se integra con los recursos personales y profesionales que hay en el entorno, pueden determinar en parte los resultados que finalmente se obtienen. Nuestro estudio de casos se basó en dos programas psicoeducativos que se implementan en escuelas colombianas, Isotón y Metodologías Flexibles. Son similares, pero también tienen algunas características que los diferencian. Isotón es concretamente un programa de desarrollo de las competencias emocionales, y Metodologías Flexibles es un programa de educación compensatoria. El primero, Isotón, se aplica de manera general con estudiantes de primaria, y el segundo de manera especializada con estudiantes en situación de vulnerabilidad o con dificultades para continuar los estudios o para acceder a la educación reglada. Concretamente, Metodologías Flexibles es muy habitual que se aplique con población inmigrante, con población que ha experimentado desplazamientos forzados, con familias pobres, con escasos recursos, etc. También se incorporan de manera diferente en el contexto educativo. Isotón se incorpora en las escuelas normalmente como un programa externo, mientras que Metodologías Flexibles está integrado formalmente en el sistema educativo. Eso nos va a permitir también comparar dos maneras de incorporar el programa al contexto organizativo, a la escuela, y en consecuencia también explorar qué resultados se obtienen en un caso y en otro. Los dos programas se basan en actividades educativas y han obtenido buenos resultados, se puede decir que en una larga experiencia de aplicación. En el estudio que estamos relatando, entrevistamos a 102 profesores en 72 instituciones educativas, 72 escuelas en Barranquilla, en Colombia. La mayoría de las participantes de los entrevistados eran mujeres, con una media de edad en torno a los 44 años y unos 6 años de experiencia docente. Para describir las redes personales de implementación, utilizamos el diagrama de tres círculos concéntricos de Kant y Antonucci, de los años 80, es decir, no es algo muy novedoso, y se pidió a los encuestados que representaran el nombre o el seudónimo de las 15 personas con las que tienen relación más habitual en su contexto de trabajo. Además, se dieron instrucciones para que distribuyeran a los alteris más o menos cerca de Ego, en función de su importancia relativa, como tenéis en el gráfico de la izquierda, y para que indicaran con un lazo entre cada par de actores cuando existía una relación de amistad, según Ego, entre esos alteris. También se pidió que indicaran el rol profesional de cada alter, y una parte que nos ha resultado muy productiva, se completó con una entrevista cualitativa, en la que cada entrevistada explicaba por qué cada uno de esos alteris era importante en el desarrollo de la intervención. Eso nos ayudaba a entender cómo en la red se producen los intercambios que son relevantes para la implementación del programa. Con esos datos podemos examinar la composición de las redes de implementación, el número de relaciones, que en este caso informa indirectamente de la densidad, puesto que habíamos puesto un número fijo de alteris. Tenemos información sobre el número de alteris en cada círculo concéntrico, que también nos ayuda a ver la importancia relativa de cara a la persona informante. Y también el número de alteris que tienen tres o más relaciones, que es una manera de identificar actores clave o personas que son relevantes en ese entorno interpersonal y que pueden tener también una repercusión en la implementación del programa. Complementariamente aplicamos una subescala para evaluar la fidelidad percibida de la implementación del programa, es decir, si las actividades se aplicaron conforme a lo previsto, si la intensidad, la frecuencia, las características de las actividades eran lo que originalmente se había planificado, que en el ámbito de la intervención es algo muy importante para evaluar la efectividad y para determinar qué es el programa el que ha dado lugar a determinados resultados positivos. Y con esos datos hicimos primero un análisis descriptivo, después hicimos una clasificación con análisis de conglomerado para identificar tipos de redes y finalmente una validación cualitativa para contrastar esos datos con la propia descripción por parte de los entrevistados. ¿Qué muestran los datos? Bueno, los datos muestran en general la existencia de redes profesionales poco cohesivas con el tipo de indicadores que evaluamos, aunque los entrevistados mencionaron en su mayoría lazos fuertes ubicados en el círculo concéntrico más cercano a EGO. Eso lo tenéis en la tabla de la izquierda, en la tabla 1, donde se ve que los encuestados mencionan unas 13 relaciones de las 105 posibles sobre 15 altos, lo cual supone una densidad de 0,12 y en promedio señalaron unas 7 personas en el círculo interno, unas 5 personas en el intermedio y unas 3 en el externo. Los contactos más frecuentes, como tenéis también en el análisis de la composición más abajo, en términos absolutos, fueron con profesores de aula regular, es decir, no aplicadores del programa, sino profesores de aula regular, y con los coordinadores del plan de estudio, que como vamos a ver aparecen como una figura de coordinación formal relevante también en la implementación del programa. También mencionan complementariamente a otros compañeros que aplican el programa, es decir, los facilitadores, que es lo que exclusivamente, tradicionalmente se ha analizado en las redes de implementación, y luego una gran variedad de figuras que puede depender mucho de la persona concreta entrevistada. En algún caso mencionan al psicólogo, auxiliares pedagógicos, el director del colegio, o incluso en algunos casos, y para nosotros era algo llamativo porque no era previsto, personal de limpieza, personal del comedor o personal de seguridad, porque son relevantes también en que el programa se implemente adecuadamente. Las redes personales, como veis en la tabla de la derecha, en la tabla 2, fueron clasificadas utilizando una aproximación muy sencilla, solo dos variables criterios. Por un lado, la ratio entre el número de relaciones y el número de alteris. Podríamos haber puesto simplemente el número de relaciones, lo que ocurre es que no todos llegaron a los 15 alteris que habíamos establecido, y como la información era de calidad, decidimos mantener esa variable y utilizar como indicador la ratio entre relaciones y alteris. Cuántas relaciones hay entre todas las posibles, entre el número de alteris que han mencionado. Y por otro lado, el número de contactos que están ubicados en el círculo más exterior de la red, porque nos permitía haber una variabilidad en términos de lazos débiles. Con solo esos dos indicadores, encontramos que hay un conglomerado, que es aproximadamente el 44% de los encuestados, que corresponde a aquellos profesores que tienen comparativamente redes menos cohesivas y con más contactos personales en el segmento externo de la red. Ahora lo vamos a ver con una representación. Y en el segundo conglomerado, comparativamente, pues se caracteriza por redes más densas, con un escaso peso relativo de lazos débiles. Y esto corresponde a más de la mitad de los encuestados. Hicimos un análisis que es interesante también mencionar, aunque sea secundario, y es el hecho de que los profesores de pisotón, el primero de los programas, están por encima de la frecuencia esperada en el clúster 1, y los de metodología flexible están por encima de la frecuencia esperada en el clúster 2, con lo cual parece que puede haber una relación entre el programa en el que se participa y el tipo de red de implementación que se desarrolla en la práctica. Lo que encontramos es la existencia de dos tipos de redes personales que varían significativamente en el grado de cohesión estructural, como ilustramos en los dos ejemplos que tenéis en la pantalla. La red de la izquierda corresponde a una profesora que aplica el programa pisotón, es decir, el programa de desarrollo socioemocional que se aplica en preescolar. Y como veis, su red está formada en su mayoría por otras profesoras de preescolar, el 40% de sus contactos son otras profesoras de preescolar. Algunas de ellas implementan el programa pisotón y otras no, eso es importante mencionarlo. Es decir, no todas son facilitadoras. Y se observa arriba el papel clave de articulación que en esta red personal ejerce la coordinadora del plan de estudios. Y esto es algo que encontramos repetidamente en redes similares. La coordinadora del plan de estudios en esa red de la izquierda está conectada con dos profesoras, como veis, con la directora del colegio y con un auxiliar. Y también es característico en esta red de la izquierda, como en la periferia, aparece personal de limpieza y personal de seguridad. En una situación secundaria, periférica, pero es importante porque, como luego nos informan cualitativamente los entrevistados, el personal de seguridad puede ser relevante para garantizar la asistencia a la escuela, para evitar que menores en situación de riesgo entren en contacto con las drogas, para prevenir el abandono del programa y, por tanto, no son tan secundarios. No se dedican simplemente a cuestiones de seguridad o limpieza, sino que tienen una repercusión en el programa. La red de la derecha, como veis, es bastante diferente en el número de relaciones existentes. Corresponde, en este caso, a una profesora de metodologías flexibles. Es claramente más densa y es representativa del tipo del clúster 2 que habíamos identificado. Y, además, es más densa, más concentrada en el primer y el segundo intervalo, si os fijáis. Es decir, aquellos segmentos más cercanos a EGO. Es una red cohesiva de profesorado. De hecho, el 60% de los contactos, más que en el anterior, son profesores, con la participación adicional de hasta cuatro coordinadores. Y los coordinadores tienen menos centralidad, hay menos centralización en torno a la figura de coordinación porque, entre otras cosas, hay más coordinadores. Por lo tanto, en esta primera observación parecen existir dos patrones diferenciados en la implementación del programa. Por un lado, redes altamente centralizadas en torno a las figuras de coordinación académica, a la izquierda. Y, por otro lado, redes más densas de equipos cohesivos con los que se mantiene también una relación personal más intensa. Otro análisis que hicimos, aunque no me voy a detener en él, consistió en describir aquellos altos y que tenían tres o más relaciones para identificar los actores clave en cada caso. En cada red existían unos tres actores clave, de acuerdo con ese criterio, en promedio. Y las figuras más destacadas, de nuevo, eran los profesores de aula regular, que no salen en la literatura tradicional de redes de implementación, y los coordinadores académicos, que ya he mencionado la relevancia que tiene. A continuación, los resultados previos fueron validados con el análisis cualitativo del contenido de los intercambios que tenían lugar en las redes de implementación, según la información aportada por los encuestados. Y esta explicación de las redes por parte de los encuestados nos ayudaba a entender la implementación del programa. Los datos, por resumir de alguna manera esa parte cualitativa, lo que vienen a mostrar es que existen tres tipos de actividades definidas. Una tiene que ver con la coordinación para implementar las actividades del programa, que es bastante lógico por otra parte, que las redes de implementación consisten en que las actividades se lleven a cabo. Otra se relaciona con el apoyo logístico que proporcionan los compañeros y resulta fundamental para que las primeras actividades se lleven a cabo. Y en tercer lugar existe un pequeño grupo de proveedores de ayuda instrumental, que también hemos mencionado en el análisis cuantitativo anterior. En primer lugar, las actividades del programa son el foco central del proceso de implementación. Y para eso recurren fundamentalmente a otros profesores que implementan el programa. Que con ese punto, que es el que tenemos en el centro, tendríamos lo que hasta ahora hemos visto en las redes de implementación. Los facilitadores se coordinan para que el programa funcione. Y de esa coordinación, en la medida en que generan redes cohesivas, se obtienen buenos resultados. Nosotros hemos abierto el programa para ver que fuera de esa coordinación entre facilitadores, hay otras relaciones que son relevantes para la implementación. Por ejemplo, la coordinación formal en el centro educativo tiene un papel central. Son los encargados de aportar el apoyo logístico necesario para la intervención. Y además, facilitan la integración del programa en otras actividades de la escuela. Yo creo que es importante ver esa conexión. Es decir, un programa no aterriza en la escuela y funciona igual cualquiera la escuela en la que aterriza. Depende de cómo el programa se acomoda a la escuela y las interacciones mutuas, que los resultados sean unos o sean otros. Y ahí las figuras de coordinación formal pueden tener un papel decisivo en que eso ocurra bien. Claro, eso va a afectar a procesos como el ajuste de la intervención o la adaptación local del programa, que son relevantes en términos de resultados. Y por último, están las relaciones de apoyo instrumental especializado, que lo suele proporcionar personal auxiliar del centro, y que influye en la cobertura, influye en la prevención del abandono educativo, y también en garantizar las condiciones mínimas, desde la limpieza a la seguridad, para que el programa se pueda llevar a cabo. Y hay contextos donde eso es fundamental para que el programa funcione. Lo que este análisis revela, desde el punto de vista cualitativo, es que además de colaborar para llevar a cabo las actividades previstas, que es algo que ya sabemos en la literatura sobre implementación, en las redes de implementación ocurren otros procesos relevantes. Por ejemplo, se aprovecha la experiencia de aquellos profesores con una trayectoria más amplia. Se conecta con profesores de cursos inferiores, para hacer un seguimiento adecuado de los menores participantes en el programa. Es decir, antes de entrar en el programa, los estudiantes ya estuvieron en cursos anteriores. Y los facilitadores, es bueno que tengan contacto con esos profesores, que han sido sus profesores previamente, para conocer a los chicos y a las chicas, y poder adaptar el programa en consecuencia. Los facilitadores se coordinan también con otras actividades del centro educativo. Y esto es bueno para el programa y es bueno para el centro educativo. Y por otro lado, se observa que necesitan apoyo instrumental, que es también imprescindible para el buen funcionamiento del programa. Por lo tanto, en conclusión, las redes de implementación del programa mostraron la existencia de mecanismos de coordinación formal e informal, en los que tienen un papel destacado los profesores con más experiencia y los coordinadores académicos. El estudio descriptivo mostró la existencia de dos patrones de relación diferentes durante la implementación del programa. Por un lado, existen redes cohesivas, formadas por grupos de profesores en centros educativos altamente integrados, desde el punto de vista relacional. Y por otro lado, serán casos en los que la implementación se organiza en torno a las figuras de coordinación, con una participación instrumental, como hemos visto, más especializada del personal del centro educativo. Bueno, esta distinción es muy sencilla, está basada en un análisis exploratorio cuantitativo y cualitativo, pero para nosotros el sugerente es la medida en que nos muestra que estas estrategias de investigación pueden ser útiles en la comprensión del proceso de implementación y en cómo pueden surgir tipologías de implementación de la mera descripción de las relaciones que ocurren dentro del programa. Además, esta configuración de las relaciones profesionales del profesorado parece corresponder en parte con el contexto organizativo y el grado de institucionalización en el que se desarrolla el programa. Aquí hay dos programas distintos. El programa PISOTON es un programa externo al colegio. Metodologías flexibles, por contra, es un módulo estructurado que forma parte del sistema educativo. Esa diferenciación organizativa creo que también es decisiva en cómo luego las relaciones discurren en la práctica. Y creo que esto también es importante tenerlo en cuenta, porque es muy habitual en la intervención que recurramos a intervenciones externas. Un programa que se aplica en un colegio, un programa que se aplica en una comunidad, un programa que se aplica en un grupo determinado. Sin embargo, experiencias como esta muestra que el grado de estabilidad y de integración organizativa puede impulsar la obtención de resultados. Y lo hemos visto con el caso del programa Metodologías Flexibles. Un programa más estable desde el punto de vista organizativo, y eso se traduce también en que lo sea desde el punto de vista relacional. Bueno, desde un punto de vista práctico, vemos la importancia de contar con equipos cohesivos de profesorado. Vemos de nuevo que los coordinadores resultan decisivos, y que además el programa depende en parte de su integración en cada centro. Estas son tres pistas que nos pueden ayudar desde el punto de vista de la intervención a mejorar la implementación. En definitiva, hemos visto un caso de seguimiento operativo de la implementación a través del análisis de redes de los facilitadores de programas psicoeducativos. Y hemos comprobado que la representación de las diferentes fuentes de recursos, apoyo logístico, apoyo instrumental o apoyo operativo, hace que las redes personales ofrezcan un potencial interesante para comprender los procesos de implementación de las intervenciones. Yo creo que con este enfoque estructural, el análisis de las redes de implementación no ha hecho más que empezar, y posiblemente en los próximos años vamos a encontrar desarrollos muy interesantes en este ámbito. Bueno, pues eso es todo. Es una presentación corta, como prometí, y ahora estoy disponible para preguntas, comentarios o reflexiones que queráis poner en común.